señores este es el abuso que está cometiendo la aerolínea jet blue un vuelo que estaba supuesto a salir del john f kennedy hacia santo domingo a las 10 30 de la noche de un momento a otro lo pautaron para las 3 10 de la madrugada así que simplemente sin ningún tipo de explicación pues todas las personas que están aquí incluyendo ancianos de más de 70 años niños todas estas familias pues han tenido que durar más de 6 horas aquí donde no hay nada abierto para comer donde ellos simplemente no hay ninguna explicación cientos de personas paradas aquí dime cuál es la situación del abuso que está cometiendo jet blue no desde ahora lleva ya un buen tiempo en eso no sé ni de qué forma explicarle nosotros estamos aquí con el viejo de nosotros en esta condición que no sabemos si ni siquiera llegue vivo a santo domingo ya son casi ocho horas que llevamos y esta situación no se aguanta tenemos que hacer algo con esa aerolínea porque eso es un abuso lo que está sucediendo ahí está mi madre también que son personas mayores y estamos aquí ya usted sabe sin comer nada que se lo que está sucediendo en el avión lo que le dan a uno es una papita y una solita un cafecito o sea yo creo que ya es demasiado ustedes se enteraron ya después que estaban aquí que iban a cambiar el vuelo exactamente porque ni siquiera toman la decencia de avisarle a un vuelo que salía a las 10 y media de la noche y de entrando cuando después que estamos aquí adentro es que nos manda la información que el vuelo sale a las 3 y 10 de la mañana que no sabemos si el viejo llegue allá porque ya mira la condición es un abuso